Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro. Ahora de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, así que no te pierdas por nada el mejor programa de las mañanas con las noticias más recientes, más calentitas, porque aquí no hay espacio ni lugar para refritos. Y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal, así me ayudas a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video, lo cual es a diario. También puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa, porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es lo más importante. Ahora sí, comencemos. Hace unos días, Bukele tenía a los demócratas de arriba para abajo, queriendo localizar un retrato tamaño natural del expresidente Trump que el presidente Bukele le había regalado. Esto les quitó el sueño. Unos estaban que no se aguantaban escupiendo veneno por las redes. En fin, todo un torbellino que como la lógica no los dice, si el retrato era de Trump, pues lo más seguro es que tendría que estar en la casa o en algún otro lugar perteneciente al exmandatario. Y así fue. La pintura fue localizada en uno de sus hoteles en Miami, donde había permanecido por largos meses, mientras los demócratas pues se hacían los locos en desconocer su ubicación. Y a todo esto, yo sé que muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es el afán que tiene Biden en querer administrar los bienes que no les pertenecen? Y sobre todo, ¿cuándo ha sido un obsequio personal de mandatarios de otros países? Pues les cuento que los demócratas están creando una ley en donde se pretende verificar que este tipo de obsequio no sea el intercambio de una influencia o soborno, pero el trasfondo de eso está en hacer pagar a los funcionarios que han recibido cierta cantidad de dinero en base al valor estimado del regalo. Yo puedo entender que Estados Unidos tenga pólizas estrictas en ciertas cosas, pero armar tremendo show mediático que ponga en duda la intención del regalo por parte del presidente Bukele es de no creer. Y no solo eso, los medios financiados por la Casa Blanca despotricaron a Bukele y a Trump en su búsqueda por esta pintura como si se tratara de algo debido a muerte. Esto solo es una prueba más de la desesperación de Biden ante su posible derrota electoral el próximo año, si es que busca postularse. Y por otro lado, El Salvador está a punto de recibir la oleada más grande de la historia, pero no se matan porque no me refiero a algo catastrófico, y es que según los datos arrojados por el Ministerio de Turismo, solo en el periodo de Semana Santa se espera una oleada de más de 78 mil visitantes que están dispuestos a disfrutar de muchos lugares en El Salvador. La ministra de Turismo, Morena Valdés, pues aseguró que la llegada de estos miles de visitantes representará una enorme cantidad de ingresos como divisas que sobrepasarán los 94 millones de dólares. El Salvador se ha posicionado como uno de los países preferidos por los turistas, gracias a los resultados obtenidos por las estrategias implementadas por el presidente Bukele en materia de seguridad, turismo e inversión pública. Y en lo que va del año, solo el aeropuerto ha recibido a más de 800 mil viajeros, eso sin contar los turistas que entran por vía terrestre y marítima, significando un incremento del 11% con respecto a cifras recabadas el año pasado a la misma fecha. El gobierno del presidente Bukele, pues continúa apostando por fortalecer la economía del país, obteniendo hasta la fecha los resultados esperados. Recientemente supimos que las exportaciones e importaciones, pues se habían incrementado, hoy el rubro del turismo lo hace de igual manera, colaborando con paso firme a la visión del país que tiene el gobierno salvadoreño. Los frentudos del FMLN aseguran estar listos para tomarse la casa presidencial y sacar a la fuerza al presidente Bukele. Para eso dicen que están conformando un grupo de choque especializado con las personas más idóneas para realizar esta maniobra. La oposición dice que se siente harta de los actos del presidente Bukele que está cometiendo contra el pueblo salvadoreño y que por esta razón es que darán todo por el todo para impedir que en El Salvador se sigan violentando los derechos. Veamos las declaraciones de el estratega de los gorgojos y de la oposición que está planificando derrocar al mandatario salvadoreño. Hay que volarle ojo a este tipo de personaje porque no se sabe en qué momento puede entrar en un ataque pero cardíaco o se convierte de repente en una bomba pero de tiempo porque de un momento para otro hasta se le olvida respirar. Nosotros como combatientes militantes de la resistencia nacional te decimos basta ya, gobierno corrupto, te vamos a sacar cuando no te vayas a sorprender cuando te caigamos en casa presidencial. Bukele, con todo mi equipo te voy a llegar. Bukele, no seas tan desgraciado, no te me vayas a correr porque yo te voy a ir a sacar. Cuando tú, menos pensado, estoy a la par tuya. Bukele. Ay, pobrecito el papapitufo, que acaso no les dará vergüenza a los terengos utilizar a personas de la tercera edad para andar revoltosos en sus marchas de acarreados en lugar de mandarlo a hacer el ridículo. Aguanta hambre, sol y sed. Señores, deberían de patrocinarle aunque sea un tratamiento de Alzheimer porque al parecer a este ancianito se le va la piscucha seguido. Y hablando de terengos, otro que a legua se le nota que le falta para el peso es al presidenciable Chino Flores, que hoy anda de chambroso asegurando que los diputados de Nuevas Ideas nunca han salido fuera del salón azul para acercarse a la población. El chino no tiene ni una sola idea de lo que habla. Es que simplemente nunca ha estado pendiente del trabajo que hacen los diputados ya que este estaba acostumbrado a que los suyos nunca se acercaran a la gente. ¿Tú no los ves en los territorios hablándole a la gente de cumplirle las promesas de campaña? Yo por lo menos no he visto a Romeu en sus municipios, en sus territorios porque realmente lo he visto en el territorio y hablan de Romeu pero cuando hablan de Nuevas Ideas dicen y no han venido. Los que nos han traído son calendarios. Compartiste tú el hecho de que no hay trabajo territorial. El hecho de reducción de municipios de diputados tiene una visión electoral más que una visión de ordenamiento territorial. Bueno, la verdad que es un poco difícil la posición en la que me pones porque tengo que contestar por Nuevas Ideas pero yo sí los veo. Yo sí los veo que andan en el territorio. ¿Sabes más que eso? Aquí hay una cosa que es inobjetable. Nuevas Ideas. El partido político que el presidente Bukele inició como movimiento va a ser por mucho la primera fuerza política del país. Por mucho. O sea, el que quede en segundo lugar va a quedar lejos. Y está bien. Porque el presidente estuvo sus dos primeros años de gobierno con una asamblea que le decía no, 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 no. Y la población, porque aquí viene la parte, lo que importa, el que manda, el pueblo dijo, presidente, le vamos a dar. Aquí es donde yo te digo, con las reglas del juego actuales, los aliados del presidente sacamos 64 de 84. Entonces yo no le veo problema a esas reglas del juego. Si las cambian nuevas ideas y el cambio tiene siempre un fin democrático, va a contar con mi voto porque las cosas son cambiantes. Ahora. Ese punto. Sí. Ahora, ya aquello de que el miedo va a ser, es bien difícil. Yo te digo, pues me pongo en el caso de ARENA y también del FMLN, el golpe fue fuerte, bajar del FMLN de 23 diputados a 4, es un golpe fuerte independiente. O sea, a todos nos pegó, a todos los partidos, porque la N arrasó. Y quien arrasó, y a mí me gusta decirlo así, fue el presidente Bukele. ¿Te merece el trabajo de los diputados? No, nada que ver, pero seamos sinceros. O sea, aquí hay un líder que también está muy distante de cualquier otro que nos creamos líder. El presidente Bukele. El temible grupo de choque de los terengos sigue siendo de las suyas y destapan su verdadera intención, que no es tomarse la casa presidencial y sacar a la fuerza al presidente Bukele, sino más bien seguir de parásitos mantenidos en espera que el actual gobierno utilice más fondos del Estado para aumentarles la pensión. Miren qué ganga con lo que salen estos señores. Quienes les dieron paja fueron los frentudos, y lo correcto sería que se las pague quien se las debe. Queremos el aumento de la pensión, de 100 dólares a 200 dólares. El costo de la vida se ha elevado más del 100%. No es posible que a nosotros nos estén sacrificando. Que se entreguen las casas, viviendas dignas, ¿verdad? Que se entreguen las tierras para trabajar, al agricultor y a la ganadería, y a los lisiados de guerra que se les devuelva la autonomía que tenían anteriormente. Porque ahorita el INAVE, el gobierno a través del INAVE, ha absorbido Foprolito, ¿verdad? Estratégicamente se lo ha llevado. Y no nos están dando cumplimiento a los lisiados con la medicina, ni con los viáticos, ni con las prestaciones. También expusieron su preocupación ante el retraso en el pago de las becas de los hijos de los veteranos, correspondiente al ciclo 1-2023. ¿Por qué hasta ahora el señor ministro no ha autorizado la plata para el primer ciclo de los becarios? Nos tiene preocupados porque tenemos compromiso con 5 mil muchachos que vienen estudiando desde hace 3 años, y que si nosotros no les damos la beca, lo más seguro es que muchos de ellos no van a continuar. Y el señor ministro sigue sin aprobar la plata, muy a pesar que hemos hecho los trámites necesarios. Otro tema que les genera incomodidad es el lento proceso que realizan las personas que desean incorporarse para recibir los beneficios de veteranos de guerra. Dos años ya de estar esperando de que los llamen a firmar para que los puedan incorporar en la hoja de vida. Aquí tenemos el documento como lo necesitan ellos, y entonces nos dicen que un mes, pasa otro mes, pasa otro año, ya llevamos dos años y de estos no solo soy yo, sino que somos miles que estamos esperando de esta firma para que nosotros podamos ser incorporados y poder recibir siquiera la pensión de 100 dólares. Con el propósito de ejercer presión en torno a esos temas, los veteranos se tomaron tres sedes regionales del INNAVE, en San Miguel, Santa Ana y Chalatenango. Con imágenes de Henry Santa Cruz. Todas esas promesas que los gorgojos quieren que les cumplan son las que los gobiernos de derecha e izquierda les hicieron en el pasado, que yo considero, y estoy segura que ustedes me darán la razón, ese es un muerto con el cual el gobierno del presidente Bukele no debe cargar. Ese engaño le corresponde revertirlo a los mentirosos del pasado. Obviamente para hacerlo, pues, no se le dará otra oportunidad de regresar una vez más al poder. Mejor que se rebusquen y que les resuelvan a todos esos gorgojos, o al menos que no los manden a solearse por gusto, señores. Porque aunque exista dinero en la cerca del estado, el presidente Bukele no gastará pólvora en Sanate para andar manteniendo a tantos sin oficio. Y así como los del FMLN han creado un grupo de choque para tratar de acabar con el presidente Bukele a toda costa, los salineros también aseguran estar armando su propia estrategia para terminar con todo el gobierno salvadoreño por completo. El diputado esquinero César Reyes salió amenazando hasta el cura de la iglesia de la esquina con una supuesta corte internacional que mandaría a la cárcel a todo aquel que está a favor del régimen de excepción. O sea que según lo que dice este loco, pretende meter preso hasta el 94% de los salvadoreños que quieren seguir viviendo en seguridad. Vaya propuesta la de estos locos y todo con tal de seguir viviendo en contra de las decisiones del gobierno y del pueblo salvadoreño. En una corte internacional, ese agente de la policía que hizo esa captura va a tener que pagar. Así como también los diputados que aprobaron este tipo de régimen. Así como también los mandos de la policía que dieron la orden. Así como también los ministros que avalaron este tipo de orden. Así como también el presidente de la república. Bueno y de ser ciertas las declaraciones de este psicópata, ¿por qué entonces no ha actuado esta supuesta corte internacional? ¿Verdad que parece algo extraño? Más bien que solo son chambres de la oposición de las cuales no tienen prueba alguna para poder incriminar a quien ellos consideran como dictador. Ante esto, el suplente tiene una respuesta que por cierto bastante ilógica de por qué esta corte está con las manos atadas hasta el momento. Por cierto, este cuento del supuesto pacto entre las pandillas y el actual gobierno salvadoreño nunca les pegó ni les pegará. El león juzga por su condición y por todos. Ha quedado bien claro que quienes se acostumbraban a realizar este tipo de pacto criminal fueron los cuatro gobiernos del partido que Reyes representa y los dos gobiernos frentudos que para el colmo de todo no sirvió en ningún momento para reducir la violencia en el país. Hay que entender de dónde es que nace esta situación que nosotros estamos viviendo y nace de la ruptura de un pacto que existía entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele con el crimen organizado con las pandillas en El Salvador. Tal es el punto que ya existe demanda dentro de los tribunales en Estados Unidos, sobre todo en un tribunal de la ciudad de Nueva York, en donde tiene directamente acusado a funcionarios del gobierno de Bukele por participar en estos pactos con pandillas. Ya están mencionados. Incluso tienen órdenes ya en contra de ellos. ¿Qué es lo que están esperando? Que se termine su periodo dentro de los cargos públicos para así ellos poder proceder al final del día. En respuesta a las declaraciones de este mentiroso, la reacción de la audiencia nos hizo esperar y aunque aparentemente se podía pensar que si estaban ahí pendientes en este programa era para ver, no sé, tal vez si le crean un poquito, pero señores, sucedió todo lo contrario y hasta el Chocobito salió premiado por metido cuando la audiencia les lanzó la atenta invitación de ir a dormir en camas de metal dentro de una cárcel. El comentario que dice, por ahí estaba, decía, metan presos a estos tres delincuentes, dice. ¿Bajo qué cargo nos van a meter presos? Solamente por ejercer la libertad de expresión en los términos en los que lo establece la Constitución y las leyes. Parece que ahora entonces es delito opinar. Eso es lo que los troles quieren. Para eso se pagan a los troles. Yo se lo digo, vamos encaminados a una dictadura. Nos vamos a ver dentro de los tribunales internacionales y al final del día, ok, nosotros podemos pagar cualquier tipo de agresión que quiera hacer el Estado, pero muy probablemente ellos también paguen en un futuro y más adelante. Eso les pasa por andar de bocones. El Chocobito Cardona, en lugar de andar ahí de altanero, prepotente y picándosela y sabe lo todo, debería decir ya tras qué hueso anda en la política. Lleva varios días en las que quiere andar sobresaliendo y robando cámaras, tratando de hablar bonito y termina cantinfriando con una, no sé, una porquería, ya que se proclame candidato o algo y que deje de andar con su habladera. Al fin y al cabo, en los terengos eso es algo bastante común y todos lo sabemos. Ahora, la reelección presidencial queda clara que desde una perspectiva eminentemente jurídica y desde una perspectiva con soporte también político, podemos decir tajantemente que es inconstitucional. Es decir, queda estancada esa discusión y no hay artículos escondidos en la Constitución que vengan a lo contrario. Ahora, una vez dicho eso, la siguiente inquietud quizás sería, bueno, y los diputados de la Asamblea Legislativa y los funcionarios del gobierno que andan haciendo campaña, primero, campaña adelantada y segundo, campaña de la reelección presidencial, ¿qué pasa con ellos? ¿Están transgrediendo la Constitución y las leyes o no? Y si las están transgrediendo, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho que les acarrearían? Por supuesto que... En relación a esto último, el chino Flores se sigue proclamando como futuro presidente de la República y asegura que tiene desde ya ganadas las internas para ser el único candidato que represente a la oposición de izquierda. Izquierda que según Flores ya ha decidido competir en las próximas elecciones en solitario. Oigan muy bien lo que dije, en solitario. Después que no vayan a salir con alguna mentira diciendo que van a ver si son parte del supuesto bloque opositor, pues según comentan los frentudos, están divididos internamente entre los que quieren y no quieren buscar compadre para competir. El desenlace de esta telenovela de intrigas pues la sabemos con el tiempo. Lo cierto es que hagan lo que hagan, los resultados no los podrán cambiar. El chino Flores como candidato presidencial, ¿cómo ridículo quedará? ¿Van a participar ustedes en la presidencia? Por supuesto que vamos a participar, es una decisión y una orden de la Convención Nacional del 19 de diciembre. Allí se ratificó que vamos solos. Pero según un dirigente histórico que puede aparecer, Eugenio Chica, dice que sería un error histórico de ustedes. O mejor dicho, estarían legitimando esa actuación y que sería prácticamente un compadre hablado. ¿Con quién? Pues lógicamente con... Es que uno debe de entender también, digamos... Sí, no lo digo yo, lo dijo él en una declaración. Exacto, yo lo leí, lo leí, claro, yo respeto su opinión, ¿verdad? Pero los que somos miembros de la Dirección Nacional del Frente hemos tomado otra decisión. Y la decisión es ir a candidatear solos. ¿Es Timorata la Dirección del Frente? ¿Cómo sí? Él dijo que era Timorata, que no toma las decisiones que... Pues ya las tomamos, o sea, vamos a tomar las decisiones de nosotros, de la dirección. Así como cuando él fue miembro de la Dirección Nacional, en su tiempo, ellos tomaron decisiones. Y creo que debe de respetar las decisiones que estamos tomando hoy por hoy como FMLN. Ahora, y menciona, por ejemplo, en entrevista sobre... De que ya el Frente tiene posibles candidatos, le voy a decir, yo soy un precandidato a la presidencia y me voy a inscribir con todo mi derecho constitucional. Los estatutos me avalan. Créanme que por momentos se hace tedioso estar mostrando a tanto opositor, repitiendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Y sé que para ustedes es de igual manera como quisiéramos ver en alguna ocasión a tan solo uno de esos personajes con verdaderas propuestas que nos pusieran a pensar. Yo hasta considero que hasta de ser buenas, hasta el gobierno salvadoreño les pararía un poquito de bola y más de alguna propuesta pues fuera tomada en cuenta. ¿Alguno de ustedes ha oído una propuesta por parte de esos personajes? No, ¿verdad? Porque ellos como oposición solo quieren seguir haciendo el honor a su nombre, oponiéndose absolutamente todo y criticando todo. Y para muestra un botón, todo opositor, más como perico, repitiendo el mismo cuento de todos. Si es que verdaderamente están fregados y ténganlo por seguro que en lo que falta de las elecciones no dejarán de hablar de lo mismo. Sus límites y el control del poder. Así que me parece que tenemos una situación alarmante, ¿verdad? En términos de democracia, estas elecciones si el presidente continúa con su idea de participar, va a hacer historia, sí, ¿verdad? Pero va a hacer historia violando la constitución, violando la prohibición de la elección presidencial. Walter Arajo se le va con todo al botijas por las recientes declaraciones que se dio en un medio de comunicación asegurando que el trabajo del gobierno no ha solucionado los problemas de la población y que además terminó diciendo que de la seguridad no se come, causando el descontento de muchos. Pero llegó el turno de Don Walter para dejarle la boca cerrada a este que hoy se siente la mamá de los pollitos al mando de un partido que prácticamente no quiere aceptar que desde ya dejó de ser una de las fuerzas políticas del país. Y obviamente como oposición andan muy perdidos. Por esto que Walter pues no le hizo falta más que decirle bestia al botija por haber querido hacer de la seguridad del país un sarcasmo político. Bueno, pero a pesar es, eso lo que muestra es la incapacidad absoluta, la irrelevancia, la torpeza en la cual está siendo conducida la supuesta primera fuerza política de oposición en el país. Carlos Aade es un muchacho sin mayor conocimiento de la realidad nacional. Venir a decir que de la seguridad no se come, habrá que preguntárselo a la gente de la Campanera, de las altavistas, de las zonas de la Tutunichapa que eran sujetos a ser renteados por un dólar, dos dólares, cinco dólares en la tiendita y que fueron robados, extorsionados a los conductores de autobuses, de microbuses, a los cobradores a aquellas señoras que hacen sus pupusas en la planchita y que eran renteadas a ver si es cierto que con lo que le quitaron los mareros de la gente hubiese comido mejor si hubiese alimentado, hubiese vestido mejor. Esa es la torpeza más grande de un ignorante porque yo de eso es lo que voy a decir. Es un analfabeta político, es una persona sin capacidad y sin sentimientos hacia la gente. La corrupción no se va a tolerar, esto lo ha dejado bien claro este gobierno. Venga de donde venga, el presidente Nayib Bukele ha dicho que hasta él mismo hará lo posible para que pague con cárcel y así es como se debe liderar un país. No ha solapando a nadie, el que meta la pata, que lo metan al bote, así de simple. Este gobierno tiene propósitos, metas que cumplir para hacer que El Salvador sea el Singapur de la región y si en el proceso unos deciden ser mañosos, pues el mismo pueblo será quien lo quitará del cargo para que pague por sus delitos, así de simple. También al presente, el presidente ha dado un mensaje bastante claro que la corrupción no se va a tolerar, prueba de ello es la alcaldesa de Soyapango. Nosotros, también los dos diputados de Nuevas Ideas, o sea nosotros a diferencia de los partidos tradicionales nunca vamos a ocultar nada, quien hizo actos de corrupción nos va a pagar, uno tiene que tener la solvencia moral de trabajar y es que la misma palabra lo dice cuando uno es servidor público, uno viene a servir al pueblo salvadoreño, no a servir. Si cuando tienes claro ese tipo de elementos, pues suceden ese tipo de cosas que tú, yo, por ejemplo, en la comisión de legislación, nosotros damos dictamen favorable para que se procediera al desafuero de los diputados de Nuevas Ideas que traicionaron a Nuevas Ideas, pero más que traicionar a nuestro partido, traicionaron a los salvadoreños en general que apostaban por este proyecto político. Así como la alcaldesa de Soyapango, han sido enjuiciados, han sido encarcelados, porque nosotros estamos claros en la ruta y el presidente lo ha dicho, la corrupción no se tolera. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón súper gracias. Y para noticias internacionales, sigue mi otro canal en YouTube, Políticas Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo al número de WhatsApp 310-350-4785. Y si quieres que tus saludos salgan en el próximo programa, envíe un video al mismo número. Hola, Miguel Guerra, buenos días. Soy uno de sus secretores, Romeo Méndez, y estoy muy orgulloso por su gran trabajo que está haciendo en YouTube. Quiero agradecerle por todo el apoyo que estamos dando al presidente Nayib Bukeles de El Salvador. Y me divierto mucho cuando usted le dice todas sus verdades a los corruptos de El Salvador. Quiero decirle que es bien entretenido y es muy importante cómo usted lleva el mensaje de verdad, natural. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales. Empezando en YouTube con Oscar Esperanza, Fermín, Antonio Sánchez, José Aparacio, Raquel Mejía y Kosten Art. En Facebook, Ada Martínez, Carlos Segovia, José Negrón, Rudy González y Jaime Córdoba. Y los que comparten mis videos, Dani Amaya, José Ramírez, Emanuel Hernández, Isma Guzmán y Francisco Rodríguez. Si quiere que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!